Amigos, les doy la bienvenida a We Study Spanish. Mi nombre es Fred Ríos, soy profesor de español y quiero ayudarlos nuevamente a superar un problema que tienen muchos, muchos de mis alumnos. Y pienso que todas las personas que han aprendido un idioma han pasado por eso. Y los que están aprendiendo también, por ejemplo tú, también puede ser que tengas este problema, acerca de cómo puedo perder el miedo de hacer errores. Bueno, te quiero decir que el error, hacer errores cuando aprendes un idioma, es importante y no lo puedes evitar. Porque realmente nosotros, muchos de nosotros podemos aprender idiomas incluso que no se parecen en la escritura, no se parecen incluso en la mentalidad de cómo hablar, inclusive se habla con otras palabras. Y por eso al hacer un error con la pronunciación, incluso con todo, olvidarnos de esa palabra, nos puede dar estrés, nos puede poner mal. Y la verdad es que eso suele pasar siempre. ¿Por qué? Porque nosotros nuevamente estamos aprendiendo algo nuevo. Y cuando hacemos algo nuevo en general, siempre hacemos errores. Recuerdo muy bien, por ejemplo, cuando has aprendido, por ejemplo, a conducir, has aprendido a montar bicicleta, has aprendido a montar este moto, has ido a la tienda y te has olvidado algo, te has olvidado el dinero. Por ejemplo, después ya cuando estás en la caja, frente ya estás comprando todo esto y te das cuenta que no tienes el dinero. Te has olvidado la llave. Has conducido el coche y vemos que tienes miedo de ir y después te has olvidado cómo hacer los cambios. Diferentes cosas. Recuerda de que en esos momentos, vuelve tu mente a esos momentos. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente has tenido nervios, has tenido preocupaciones, se te ha olvidado. ¿Pero qué ha pasado? ¿Te has quedado allí? No, nuevamente tú has pasado nuevamente por esa situación, pero ya recordando las cosas que has hecho mal. Y gracias a eso has podido nuevamente mejorar y no te ha pasado otra vez. O puede ser que te ha pasado otra vez y así va pasando hasta aquí. Ya lo sabes y ya sabes qué hacer. Y ya no haces esos errores. Eso es lo que pasa. Y la verdad es que cuando tú aprendes un idioma y haces errores, tú mismo te ayudas, te das cuenta de que no estás haciendo bien este error, escuchas nuevamente un audio de que están hablando así y tú no lo estás hablando correctamente, no lo estás pronunciando correctamente. O es una frase y no estás hablando bien esa frase, se habla de otra forma. Muchas cosas tú mismo te puedes dar cuenta. O amigos tuyos con los que estás hablando en ese idioma, ese nuevo idioma, te apoyan y te dicen, mira, no se habla así, se habla de esta manera, se habla de otra forma. Y te apoyan, ¿no? Y te dicen, mira, pronúncelo así. Y en general es así, por ejemplo, cuando estás aprendiendo un idioma nuevo, por ejemplo, en mi caso, cuando voy a aprender ruso, había más palabras que en ruso, por ejemplo, temedor es vilka, ¿sí? Ahora lo estoy pronunciando bien, pero antes yo ya estaba lo pronunciando vilka, por ejemplo. Y es gracioso para los que hablan en ruso, cuando tú pronuncias la L muy suave, porque en español es suave, pero en ruso es más fuerte, ¿no? Vilka. Yo decía vilka y se reían y yo no entendía qué pasaba, si yo estoy pronunciando bien es la L, pero después te comienzan a corregir, y comienzas a escuchar y comienzas a ver que realmente es diferente. Es igual como en inglés, cuando aprendes una palabra, por ejemplo, y mucho más es que vienes de la lengua de español, donde todas las palabras o todas las letras se pronuncian claramente, ¿no? Como se debe pronunciar. Por ejemplo, la palabra manzana en ruso, perdón, en inglés es apple, pero yo le pronunciaba apple o apple, ¿no? Como lo hacen nuevamente en español. Ahora lo debo estar pronunciado tan bien, no tan bien como un nativo del idioma, apple, ¿no? Como lo pronuncian, pero bueno. Ustedes escriben en sus comentarios cómo se debe pronunciar tan bien, y ya pues, y bueno. Pero eso es un proceso, nuevamente lo puedo estar haciendo mal, pero yo entiendo de que después con el tiempo se me corrigen, yo voy a escuchar otra vez un audio, cómo se tiene que pronunciar bien, pero no me quedo con ese miedo, sigo adelante y el siguiente punto te va a ayudar muchísimo. Nuevamente, hemos visto ya de que los errores son necesarios porque tú mismo te puedes corregir o te puede corregir otra persona que te quiere ayudar para que mejores tu pronunciación, para que mejores el léxico, lo hables de la mejor manera. Y el siguiente es saber reírte de tus errores. No estresarte, no ponerte triste porque no puedes pronunciar bien. Si no, normalmente de ese error hace como un chiste, una broma, que en ese momento lo puedes hacer, normalmente reírte de eso. Y con el tiempo, cuando ya vas a estar con tus amigos recordando cómo hablabas antes y cómo has mejorado ahora, te vas a dar cuenta de que realmente es gracioso, ¿no? Es gracioso y vas a oír a otras personas que recién están aprendiendo el idioma y nuevamente tú también te vas a reír porque ahora tú entiendes de que no era así como se pronunciaba o no era así correctamente la frase, cómo se tenía que ordenar o muchas cosas más. Y gracias a eso, nuevamente, tú vas mejorando. El siguiente punto que es muy importante, no te compares con otras personas. Estas personas vienen de otro idioma, saben muchas más lenguas, por ejemplo, han aprendido ya cuatro idiomas y este es el quinto, o pues el tercero o el segundo, ya tienen un poco más de experiencia con los idiomas. Te tienes que comparar contigo mismo, compárate contigo mismo, cómo hablabas un mes antes, un año antes y cómo lo hablas ahora. Has mejorado en algunas cosas, puede ser que has mejorado en pocas cosas, pero has mejorado de tu progreso, no el progreso de los demás. Y eso te va a ayudar nuevamente a mejorar y a perder el miedo que tienes al hablar o al hacer errores en este idioma que estás hablando, por ejemplo, en español, que lo estás aprendiendo. Y espero que estos consejos te puedan ayudar. Bueno, nuevamente, suscríbete a WeStudySpanish. Yo soy Fred, soy profesor de español y les espero tus comentarios y también tus likes si es que te gustó este video. Y si es que necesitas lecciones de español, por favor, escríbeme a mi correo electrónico que está en la descripción de este video. Bueno, nos estamos viendo. Te espero. Adiós.